Buenas tardes a todos, para los que están escuchando la grabación, bienvenidos, vamos a esperar un minutito en lo que dan las 8 de la noche y se incorporan sus compañeros a la clase. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡żyst, chicos! ¡After one more minute until it is eight pm! ¡En the meantime I'm sharing my screen! Now you should be able to see it. Welcome. Hi, Marilu. Good evening. Hi, Emerson. Good evening. Welcome. Can you hear me? No sé si se escucha. No sé si me pueden escuchar. Yo sí la escucho bien, teacher. Ah, ok. Thank you. How are you? How are you? ¿Cómo está? Oswaldo, welcome. Oh, nice. Hi, Wendy. Good evening. Welcome. ¿Cómo están todos? Good evening, teacher. Gracias que se están incorporando. Thank you. Welcome to your graduation day. Y ahora es ya el día final de su curso del módulo 1. Gracias que se están incorporando. Vamos a comenzar. Antes que comencemos, cuéntenme. ¿Todo bien? ¿No encontraron mucho tráfico ahora? A ver si está bien. ¿Verdad que sí? Sí, todo el día. Sí, y los demás también encontraron. Emerson vio más movimiento. Fíjese que... Fíjese que fue relativo, porque en la zona donde anduve... No hubo mucho tráfico, porque no anduve cerca de los centros comerciales. Ah, por eso. Ah, ok. Qué bueno, sí, porque en algunas partes estaba... Estaba más complicado de lo normal. Santos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, bienvenido. Gracias. Elizabeth, hola. Bienvenido. Hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Estamos... Estábamos rapidito platicando con sus compañeros si habían encontrado más tráfico de lo normal o si todo... O si no había sido el caso. Pero gracias que están por aquí. Miren, vamos a comenzar. Welcome to your graduation day. Lo lograron. Llegamos al último día del módulo 1. Y en lo que vamos a hacer ahora es... Miren, acá les traigo... Acá está esta propuesta. Ahora es su presentación final en el módulo y les traigo esta propuesta. Vocabulario siempre va a haber más para aprender. Es decir, podríamos pasar muchísimas más clases aprendiendo nuevo vocabulario. Hasta el momento ustedes ya conocen bastante, bastantes palabras. Y de hecho, ahorita les voy a compartir en el grupo. ¿Se acuerdan que ayer me hacían el comentario si les podía enviar un listado de los verbos en español con su traducción al inglés y también con el sonido? Entonces, aquí se los estoy enviando ahorita. En esa página, si ustedes ingresan, pueden ver que está el listado de verbo en inglés, traducción al español y también está cómo se pronuncia. Si ustedes le dan clic en un sonido como de bocina, ahí les aparece la pronunciación. Entonces, eso les puede servir. Entonces, acá les traigo la propuesta. Estas son oraciones que son... Que las estuve escribiendo basado en todo lo que ustedes han aprendido en todas estas semanas, en estas 16 clases. Entonces, acá está desde lo que aprendieron en la clase número uno hasta lo que aprendimos anoche. Así que, acá les he dejado. Ya lo vamos a leer, lo vamos a practicar y después cada uno lo va complementando con su propia información y hacemos y nos comparten. Esta sería su presentación final para que ustedes vean todo lo que ustedes solitos han logrado. Así que, acá está, miren, les cuento. Comenzamos, es una propuesta. Ustedes lo pueden adecuar a lo que ustedes prefieran y se sientan más cómodos. Por ejemplo, podría ser... Good evening. Today is Friday, November the 23rd. My name is María José. My name spells M-A-R-I-A-J-O-S-E. I am 31 years old. I work at an office. Si ustedes quieren, pueden decir el nombre o lo inventamos. O I study at y dicen el o. Si no, inventemos un nombre, no importa. My work schedule is Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. My phone number is 21005-8910. And my work number is 2105-2122. My family is my mother. Aquí hay varias opciones. My mother, my wife, my husband, my grandmother, my daughter, my boy. My boy's name is Carlos, for example. He is five years old. At the moment or right now, he is sleeping or he is eating his diner. In my family, there is also two cats. There are also two cats. Their names are Gatita and Gatito. They are small. They are white or they are yellow. Tonight, I'm wearing a red t-shirt, sneakers, and blue jeans. My favorite holiday is Christmas because there are lights with different colors. My favorite part of my body is my eyes, are my eyes, because I like their colors. That's the idea. So, if you look at, I'm sure you've learned that you've learned everything. If you don't understand everything, everything that is written, everything that is written, the 99% of what is written. Why? Because it's all what you've learned in these 16 sessions. So, if you think about it, you can adjust it to what you like. The pronunciation is the one that I just mentioned. So, if you think about it, this could be your final presentation. We can be working on it for a few minutes. And then, you know, when you're ready and we start. Do you think about it? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. No, I understand. What's going on? What's going on? Ah, what's going on? Como ahora es el día de su graduación. La propuesta es que hagan una presentación final. Y acá está la propuesta. Estos son lo que ustedes pueden rellenar con sus datos. y luego cuando ustedes lo tengan listo, ustedes lo presentan ante los demás, lo pueden leer la pronunciación de las palabras son las que acabamos de mencionar si ustedes quieren modificarlo lo modifican, es solo una propuesta ok, gracias Tucho gracias 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 para quienes se van conectando welcome, good evening lo que estamos haciendo es vamos a hacer una presentación final en donde van a expresar todo lo que han aprendido en este módulo, aquí hay una propuesta, esta es una propuesta con diferentes oraciones y hay unos espacios para que ustedes lo rellenen con su propia información ustedes pueden modificarlo no hay ningún problema y cuando estén listos me avisan y comenzamos con las presentaciones es decir, comenzamos ustedes a leernos lo que ustedes quieran compartir eso es lo que estamos haciendo ahorita, estamos dando unos minutos para eso gracias Gracias. En la cuarta, I work, I work, y en donde es mi trabajo, pero I work, ese es lo segundo, no lo entiendo, no sé qué significa. Ah, sí, sí, es study. I work or I study, dependiendo de lo que usted haga. Si usted trabaja, si usted estudia, si usted tiene ocupaciones en su casa. Aquí eran dos opciones. I work at una escuela, por ejemplo. I work at a school. I study at, y puede compartirnos a donde estudie. Ok, pero la segunda que dice, schedule, is no sé. Ah, sí. My work schedule, or my study schedule, es su horario. Cuando veíamos los días de la semana, era cuando mencionábamos esta palabrita, my schedule. My schedule is Monday, Tuesday, and Wednesday, 9 a.m. to 4 p.m. Eso es un schedule. ¿Un horario? Sí, un horario. Ok, gracias, Tique. Gracias. 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 ¿Alguna pregunta para los compañeros que se han incorporado en este momento? ¿Alguna pregunta para los compañeros? ¿Alguna pregunta para los compañeros que se han incorporado en este momento? ¿O estás listo? Sí, un poquito. Un poquito estoy listo. ¡Ah, excelente! Ok. A ver, ¿los demás compañeros estamos listos o necesitan unos minutitos más? Unos minutitos más, Chicha. De acuerdo. Bueno, Edgardo, ¿le parece si esperamos solo un par de minutitos más a sus compañeros? Sí, me parece. Gracias. 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 Los que vayan terminando, si gustan, va levantando, activando como la mano en Zoom para que ya vaya quedando ahí sus participaciones en el orden. Gracias. 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 ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Casi? ¿Casi? ¿Casi, casi? Sí, me falta un poquito. Ok. One more minute, then. No. 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 Hi, Jose. Good evening. ¿Estás listo? ¿Estamos listos? 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 ¿Estamos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? At CRS, Red Cross, Salvadoria. My work is schedule. Yes, schedule. My schedule is 7.30 a.m. to 10 past 40 p.m. Cuatro días. 10 past 4 p.m. Okay. My work is located at San Salvador near of Don Rúa Church. I don't know how to do it. Only that. Felicidades. No, no, no. Sigo. My phone number is 7171-8075. I live with my daughter. Her name is Naomi. And she is 15 years old. She likes to watch TV and study English. Tonight, I am wearing blue t-shirt and a sneaker and shirt. My favorite holiday is when there are vacation. My favorite part of my boy is my hand. Only that's crazy. Hey, congratulations, Oswaldo. Very well done. Very well. Lo felicito. Gracias, Tito. Thank you. Who's the next volunteer? Santos, are you ready? So, so. Ah, okay. Don't worry. Si gusta, le damos paso a Elizabeth. Se está voluntariando ahorita. Ah, perfecto. Luego yo. Thank you. Okay, Elizabeth. We are ready. Good evening. Today is Friday, November, 24. My name is Elizabeth. I am 38 years old. So, my number, my number phone is 79229244. And my family is four members. My husband is Eduardo. He is funny. He is tall. My son is daddy. She is 10 years old. He is intelligent. My son is smart. My little son, five years old, is night, bad-tempered. I am work, Tigo. It's from Monday to Sunday, night o'clock, 4 at 6 p.m. And I thank you, Tishe. Hey, congratulations, Elizabeth. Very well. I'm very proud of you. Congratulations. La felicito. Now, Santos. Santos. My name is E-A-N-T-O-S. I am work in San Martin. My phone number is 774484910. And my work is 2020-004453. My family is, my family is tall. I am family here also, one dog. His name is a spy. My favorite holiday is Mother's Day because it's my birthday. My favorite part of my body is my... My favorite part of my body is my... My favorite part of my body is my... everything. Thank you, Tishe. Thank you Santos, congratulations, very well done. Emerson, you were volunteering, right? Right, teacher. Okay, we are ready. Voy a intentar a ver qué sale. Vale, me va a salir súper bien, ya va a ver. Yo espero que sí. Good evening, today is Friday, it's 23, sí, ¿verdad? 23. Today is 24. 24, okay. My name is Emerson. My name spells is A-M-A-R-S-O-N. I am 30 years old. I am work, I am work is, como te digo, Cuscachapa. And my word is chill is, Eh, no, no, perdón. Sí, my name is chill. Your schedule, las horas de su trabajo. Ah, esa cosa. It's 8 to 5 p.m. Okay. My word is located at, in Cuscachapa, Santa Ana. My phone number is 773-961-199. And my family is my wife and four pets. Your name, no, is, he's, he's, no, she, see, he, her name. The name of your wife? Yes. Her name. Her name. Her name is Erica Mena. And what are the names of your pets? It's one cat. It's three dogs. And it's, it's my name is Ramon, Eddie, Suchi, and Sasha. And what was the last one? ¿Cuál fue la última? Sasha. Ah, Sasha. Okay. Yes. Yes. Tonight I'm wearing. Shot in a shirt, black, and tennis. Or sketch. Es lo mismo, ¿verdad? Yes. Tennis or sneakers. Sneakers. Eso. And my favorite holiday is my vacation because I rest. I rest. And my favorite part of my body is my, my eyes. They are small. I, okay. Hi. Okay. Okay. Thank you very much. Lo felicito. Congratulations. Thank you. Thank you. Wendy, you were volunteering, right? Yes. Okay. We are ready, Wendy. Good evening. Good evening. Today is Friday, November 24th. My name is Wendy. My name is W-E-N-D-Y. My name is W-E-N-D-Y. I am 28 years old. I work at Percargo. My work schedule is 8 p.m. I am at 2 5 p.m. My phone number is 7 8 9 4 7 8 5 1. And my work number is 2 5 6 3 4 5 1 8. My family is my mother. Her name is Dora. She is very funny. And my sister, her name is Alicia. She is smart. Tonight I am wearing a black glove and blue jeans and sneakers. My favorite holiday is Christmas because I meet with my family. My favorite part of my body is my hair because it's large. And my favorite system is summer, only for vacation. Ah, excellent. Thank you. Congratulations, Wendy. Super, very well. La felicito mucho. Thank you. Thank you, Wendy. Who's the next volunteer? Blanca? José? Guadalupe? Are you ready? Maybe Marilu? Ah, no se escribió que iba de camino. Edgar? Rimsky? Mila? 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 ¿Nos quieren compartir alguna oración o sus presentaciones? Bueno, si no, entonces los quiero felicitar a todos. Miren, acá les traía unos dibujitos. Felicidades en el término de su curso. Se han estado esforzando todas estas noches. Y creo que no me equivoco cuando creo que ahorita ustedes pueden escuchar una conversación. Probablemente no podamos entender toda la totalidad de la conversación porque no es nuestro idioma natal. Sin embargo, ahorita ustedes pueden entender muchas de las oraciones y las palabras que se están diciendo. Ustedes pueden darse a expresar. Les compartí el enlace. Acá lo podemos ver. Esto es lo que les enviaba. Miren, para los que no lo hayan podido ver porque se los acabo de enviar. Esta es una página en donde ustedes ven los verbos en español. Luego ven el verbo en inglés. Y acá hay más para abajo. Entonces, si ustedes quieren saber cómo se pronuncia, acá ustedes le pueden dar clic y lo van viendo. Entonces, es una herramienta bastante útil para que ustedes puedan identificar verbo en español, verbo en inglés, la pronunciación. Si no, estaba la otra página que les comentaba. Que ustedes ponen, por ejemplo, en el traductor. Siempre que quieran. Ustedes ponen Google Traductor, por ejemplo, Google Translate. Acá les abre la paginita. Y ustedes pueden escribir una frase, un verbo. Y cuando ustedes quieran escuchar la pronunciación, también está la opción que acá se les activa un parlante. Entonces, son herramientas que tenemos disponibles y que no tienen nada malo que las utilicemos. Los felicito nuevamente. Quiero saber si hay alguna frase que ustedes quisieran, pues, conocer antes de que terminemos. Tal vez no necesariamente la hemos estudiado, pero alguna frase que quisieran conocer. La construimos ahorita. Ustedes toman nota y ya se quedan con ella. ¿Alguien me habló? No. Ok. Bueno, entonces, los felicito nuevamente. Es un logro que ustedes han alcanzado. Los compañeros, pues, se estarán poniendo en contacto, si no es que lo están haciendo ya, para darles información de los siguientes módulos, para que ustedes se inscriban, la información que ustedes tienen que necesitar para esto. Y, pues, si no hay ninguna otra duda o ninguna otra participación, por el momento acá terminaríamos. Los felicito nuevamente y estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes. Solo una consulta, Tiché. O sea, que termina este módulo y no continuamos con usted. No necesariamente. Pues, tal vez no volvemos a ver en un módulo más adelante, pero, pues, por ahorita no les puedo confirmar porque lo que pasa es que todavía están coordinando las fechas de los nuevos inicios y los docentes de los distintos módulos. Entonces, probablemente nos volvemos a ver en otro módulo, pero en su momento les van a dar la información. Muchas gracias por todo. Sí, hemos aprendido mucho. Me alegro. Eso es lo importante. Y miren, como les decía, ustedes digan las palabras a su ritmo. Es decir, si dicen frases o palabras, díganlas a su ritmo, que no es necesario todo decirlo rápido. Lo importante es ser claros cuando nos expresamos para que la otra persona nos entienda. Así que felicidades nuevamente y, pues, tal vez nos vemos más adelante. Cuídense. Good night. Good night, Tiché. Good night, Tiché. Nice to meet you, Tiché. Good night, Tiché. Muchas gracias por todo. Welcome. Bye. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Tiché. Gusto, compañeros. Gusto. Vamos a extrañar sus canciones, Tiché. Mucho gusto. Gracias. Ahí cuando las escuchen, ahí se van a acordar. Bien, vamos a acordar. Bye. Adiós. Adiós, Tiché. Bye. 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 José Carrillo, Marilu, any question? Can I help you? Ok, well, para los que están escuchando la grabación, entonces estos minutos los vamos a utilizar para hacer una retroalimentación. Este va a ser un resumen de todo lo que hemos aprendido, de lo que ustedes han aprendido. Miren, se recuerdan que en la plataforma ustedes tenían acceso a cinco módulos. Entonces, en esos, bueno, cinco secciones. You had access on your platform to five sections. Section one, section two, section three, section four, section five. En la plataforma, entonces, acá tenían acceso a el contenido de, que abarcaba desde la construcción de oraciones hasta vocabulario variado. Ah, América, how are you? Veo que se está, se está incorporando. ¿Cómo está? Bien, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Mire, sus compañeros, aquí estábamos con ellos, hicimos presentaciones. Fíjese que estábamos, le voy a mostrar. Como ahora es la última clase, era una, estábamos haciendo presentaciones, aquí está una propuesta de lo que podían plantear. Es decir, mire, si ves, son oraciones de todo lo que han aprendido en el módulo y lo adecuaban a lo que quisieran compartirnos. Entonces, ahorita, sus compañeros se desconectaron y va a hacer un resumen de todo lo que se había visto para quienes estuvieran escuchando la grabación. Si usted se anima, podemos hacer la presentación con usted. Usted me dice, entre las dos lo hacemos. Sí, sí, está bien, teacher. Ok, excelente. Puede ver la pantalla, no sé si la está viendo o si tiene acceso. Eh, sí. Ok, vaya, mire, fíjese que la propuesta de la presentación final es esta. Por ejemplo, Good evening. Today is November, or is Friday, November the 24th. My name is America, en este caso. My name spells A-M-E-R-I-C-A. I am 30 years old. I work or I study at, y si gustan los del nombre, si no, lo inventamos. My work schedule is Monday to Sunday, 8 a.m. to 6 p.m., for example. My work is located at San Salvador, is near to a gas station, for example. My phone number is, y ahí se lo inventa si usted gusta. My family is my daughter, my mother, my husband, or all con quien usted nos quiera compartir. My mother's name is America as well. She is sleeping right now. In my family, there is also one cat or one dog. Its name is Gatito, for example. Tonight, I'm wearing a red t-shirt. I'm wearing sneakers and blue jeans. My favorite holiday is Christmas because there are a lot of flights, for example. And my favorite part of my body is my hand, for example. Esa es la propuesta. Si usted quiere, la retoma, la puede ir leyendo o le hace las modificaciones que usted quiera. Ah, ok, entiendo. Este, yo creo que sería esa, que usted se le oye tan bonito. Ay, a usted también y a todos también. Les estaba contando, más bien, les estaba recordando. Aquí no es de ir corriendo necesariamente, sino irlo diciendo al ritmo de cada uno. No es el idioma natal de uno, entonces no hay por qué decirlo rápido. Sí. ¿Y quiere intentarlo? ¿Hacemos entre las dos? Sí, está bien. Vaya. Entonces, usted me va diciendo en qué necesita apoyo. Vaya, por ejemplo, ahí dice, good evening, today is, is November, ahora es viernes. ¿Cómo sería viernes? Entonces sería, today is, Fridays. Yes. My name is, America. My name, my name is spelled. ¿Está bien así? Sí, correcto. Sí, ¿verdad? Sí, correcto. Va, este, mi name is spelled. ¿Y ahí? Si usted quiere deletrear su nombre, adelante. Sí, si quisiera hacerlo, adelante. Sí, sería, A, M, M, yes. Eh, ay, no me acuerdo la E. ¿Y? R, 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 I, I. Ay, es que no me acuerdo. No, se preocupe, va bien. La E, I. Ay. sí ajá correcto congratulations I am ahí son los años verdad mi edad sí I am 45 years excellent I work study ¿está bien? sí puedes seleccionar cualquiera de los dos si usted trabaja si usted estudia I work or I study at no entonces como yo trabajo también estoy estudiando inglés aquí bueno las dos aplican entonces sí entonces sería I work y digo el nombre de donde trabajo si usted gusta o sea lo inventa el nombre no hay problema bueno I work recargo el salvador ok study study it así at estudi at inglés en insta for ajá my work ajá estudi esa palabra si no sé cómo se dice esta esta es schedule el horario my work schedule is ah ya me acordé schedule correcto yes schedule is the the espérame quiero ver una cosa bueno bueno podría ser por ejemplo los días Monday the the Monday um Fridays ah from Monday to Friday viernes ajá ok from Monday to Friday así from Monday to Friday correct bueno de ahí sigue my poem my poem yes number is y me puedo inventar el número claro vaya diga el de la pizza hat vaya ah vaya es el ay dímelo cualquiera no hay problema sería voy a ver si digo el mío six one dirty yes it is correct dirty three eight el cero como se dice zero ah zero uh 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 six excellent excellent bye vamos a ver donde me queden here my family my family is my mother Marta Gladys um gran mother ese es el de la abuela verdad yes gran mother name is Lidia beautiful name she is la edad de ella verdad yes correct es que quiero parirme familiarizando perfect excelente she is um seven seven three seventy three ah seventy three years years yes oh oh correct she is 73 years old she is seven 73 years old years old he he is watching es la hora no 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 eso es por si nos quería contar qué estaba haciendo ahorita si nos quiere contar qué está haciendo su mamá she is sleeping she is cooking she is watching tv not not a problem bye me voy a la siguiente si usted gusta bye in my family did it did it there is ah in my family there is yes is also a cat correct y si hay te puedo decir el nombre of course bye a cat verdad misiru se what is misiru ah misiru solo ese hay ok so the name is misiru o pequeño si verdad yes it is big or it is big it is big small que es pequeño verdad yes el color color white and black ok blanco con negro yes quiero ver si voy bien va bien vaya dice tonight tonight i am wearing wear wearing correct dice que esta noche estoy lo que estoy haciendo lo que usted está usando por ejemplo i'm wearing a pink blouse a red t-shirt vaya tonight tonight i am wearing t-shirts um colors white con white and black white and black ok if it is a jean it can be a blue jean um vaya entonces sería blue jean blue ah ok dice my favorite holiday is holiday is christmas halloween um vacation your birthday ah lo que lo que lo que a uno le gusta hacer su asueto favorito my favorite my favorite holiday is um quiero ver and the beach la playa ah excellent because ahí es como que algo más porque ay pues es como le digo el porque i like ah that's enough reason that's enough reason and the last one your favorite part of your body la parte favorita de su cuerpo si usted quiere compartir my eyes excuse me my eyes ah your eyes excellent vaya mire lo logró excelente congratulations america la felicito mire y le voy le iba a decir eh como la cima que era la última clase verdad y hubo unas en que si no me podía conectar porque tuve ahí unos problemitas pero ya gracias a dios ya va mejorando todo este yo voy a estar viendo las clases comentaba con wendy que voy a voy a ver las clases voy a estar estudiando para por si más adelante pues el curso se extiende o hay otro curso más adelante le quería preguntar eso pues sí sería bonito que todo el grupo nos integráramos nuevamente verdad y que nos tomen cuenta sí este las clases van a estar disponibles siempre ahí en los enlaces que les he estado enviando y para la información de los siguientes cursos los compañeros se van a poner en comunicación con ustedes para la inscripción cualquier cosa que necesiten sigo a la orden Guillermo veo que se incorporó welcome gracias que que se pudo conectar mire que estábamos haciendo las presentaciones finales si usted quiere compartirnos la suya ahí si quiere si le parecen me la manden nota de voz y así lo podemos escuchar aquí les traía una felicitación congratulations you did it hicieron muy bien el curso estoy muy orgullosa de ustedes y si tienen alguna pregunta necesitan algo más adelante ahí quedo a la orden por ahorita me tengo que desconectar porque tienen otra clase más adelante solo solamente las disculpas que no no logré estar desde temprano no se preocupe de trabajo pero le agradezco todo todo lo que me ha enseñado todo lo que el esfuerzo que ha hecho también trajo parte de todas estas clases y pues gracias por un buen trabajo gracias a ustedes ustedes hicieron el esfuerzo los felicito cuídense mucho pasen buenas noches good night good night bye bye chín que the